Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí, mírame en las ojos, que no te creo Tú dices que no me amas, pero extraño, no es mi cama Bebé, tú dile a él, que antes que te hago, yo fui primero, yeah Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí, mírame en las ojos, que no te creo Tú dices que no me amas, pero extraño, no es mi cama Bebé, tú dile a él, que antes que te hago, yo fui primero, yeah Todo esto es la mala que hubo que aprender Del cenizero yendo, lo acabo de aprender Y todavía no olvido nada de llorar o en mi almohada Cuando le das con mi gana, la tienda, el gallo, la toma y se ven en el mar Y en los ojos de mi gana, si pedía más, yo te da Dime si él, te lo hace como yo Si mi nombre es tu piel, marcada se quedó Dime si él, te lo hace como yo Si mi nombre es tu piel, marcada se quedó Si ya estás con gusto, te reparto, no te veo Que ella no piensa en mí, mírame en las ojos, que no te creo Tú dices que no me amas, pero extraño, no es mi cama Bebé, tú dile a él, que antes que te hago, yo fui primero, yeah Tú dices que no me amas, pero extraño, no es mi cama Tú dices que no me amas, pero extraño, no es mi cama Tú dices que no me amas, pero extraño, no es mi cama Tú de la él, antes que todo, yo fui primero ¡Suscríbete al canal!